Cual barco sin su luz Estoy yo sin tu amor Navegaré sin rumbo Un muy bello jardín Tengo que abandonar No hago bien Tampoco mal Y si te sientes bien No habrá otro amor La obra se grabó La orquesta ya se fue Y yo mi amor Me siento bien Sí, el destino nos ha jugado mal esta vez Extrañaré tus besos, tus caricias, tus locuras y tus cuidados Pero aunque en cuerpo nos divide el mundo Me sentiré a salvo en tu corazón Y si te sientes bien No habrá otro amor No habrá otro amor Me sentiré a salvo en tu corazón Me siento bien Lo habrá otro amor Amén.